Hola a todos y a todas, bienvenidos a Time Just. Hoy estamos con Álvaro de Luna, con motivo de la publicación en noviembre de Juramento Eterno de Sal y de su próximo concierto, el 31 de enero, en el Festival Inverfest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Me contento de estar aquí. ¿Cómo estás llevando la pandemia? Pues bueno, yo creo que como todo el mundo, sobrellevándola como se puede. Y bueno, ¿de dónde sacas esa positividad que tienes tú para seguir adelante? Yo creo que es que si no se afrontan las situaciones difíciles así, no hay manera de sobrevivir bien y feliz. Y con motivo de tu single, ¿qué tal fue recibido por tu público? La verdad es que sorprendentemente bien, porque pues bueno, primer trabajo en solitario y al final, de alguna manera un poco, te da curiosidad saber cómo la gente va a recibirlo, cómo van a acogerlo. Y se la da muchísimo cariño. De hecho, está yendo súper, súper bien en el poquito tiempo que ya ha publicado. Y estoy muy contento. ¿Y cuál era el mensaje con el que lo publicaste en un primer momento? O sea, es una canción un poco, pues eso, ¿no? Vitalista, en la que digamos que se habla un poco de toda esa nostalgia de cuando teníamos normalidad, ¿no? Real y podíamos vivir pues experiencias como las que se vivían antes, ¿no? Simplemente el hecho de irte de viaje, de estar con alguien que te apeteciese estar, vivir determinadas situaciones, determinadas experiencias, entonces era un poco un reclamo, ¿no? Eso. ¿Y crees que a la gente le ha llegado realmente ese mensaje? Sí, yo creo que sí, que al final todo el mundo se lo ha llevado un poco a su terreno, ya sea pues eso, a nivel amigos, a nivel amoroso, a nivel vital, no propio, y yo creo que sí. Y bueno, vas a estar ahora en el Coliseum, en el Inverfest, ese 31 de enero. ¿Tenías ganas de volver a los escenarios? Bueno, yo tengo unas ganas de tocar, yo creo que desde que, incluso desde que nos dijeron que tenemos encierro, porque además tenemos una gira súper guapa planteada por delante, desde entonces tengo como ansiedad todo el rato por tocar, ¿no? Tuve la suerte de dar como 4 o 5 bolos después de la cuarentena, perdón, y el volver otra vez y tan pronto, porque yo, o sea, sí que es verdad que contemplamos un poco este año dar conciertos, por supuesto con todas las medidas y con todo súper bien preparado, pero no tan pronto, ¿no? Entonces que nos hayan dado la oportunidad de hacerlo ya ahora en enero es un sueño, ¿no? ¿Y cómo recuerdas esa primera vez que te pudiste subir a un escenario? Bueno, fue, si no recuerdo mal, fue en Málaga, en el Starlight, y yo lo recuerdo pues súper emocionante, ¿no? De hecho, subí con una energía que yo, o sea, normalmente como que intento que los bolos vayan siguiendo una dinámica, pero ahí fue como todo el rato a fuego porque, o sea, era como una necesidad, ¿no? ¿Y si te mantiene esos nervios que suelen tener todos los artistas antes de subir a un escenario? Sí, siempre, siempre. O sea, de hecho yo creo que el día que deje de sentir nervios algo más lo estará pasando. ¿Y tienes alguna costumbre, alguna manía que tengas antes de subir y coger el micro y empezar a cantar? Pues no tengo manías, pero sí que es verdad que sigo como una especie de, entre comillas, ritual, es que pues como que cinco o diez minutos antes de cada concierto me gusta quedarme solo, me gusta cantar un poco, tranquilo. Tengo la manía, eso sí es una manía, tengo la manía de como morderme los colgantes que suelo llevar y eso es lo que siempre hago, ¿no? Y me hago un chupito. ¿Y habías estado antes en el Teatro Coliseum? No, la verdad es que es la primera vez y de hecho nunca, bueno, no, nunca he tocado en un teatro. Entonces como que me hace pues en cierto modo especial ilusión, ¿no? Y bueno, va a ser la primera vez, si no me equivoco, que vayas a tocar tu single, Juramento Eterno de Sal. ¿Qué vamos a ver en la puesta en escena? Pues a un loco encima de un escenario. No, no, bueno, yo creo que al final pues lo que vais a ver un poco es como disfruto haciendo canciones y yo creo que al final eso se acaba contagiando y la gente pues acabará disfrutándolo como yo incluso más. Y bueno, eres uno de los grandes platos de este Inverfest. ¿Qué impresión crees que se van a llevar tus seguidores al verte subir al escenario? Yo espero que se lleven una buena impresión. Y te gustaría, has dicho antes que estabas preparando una gira antes de todo el tema de la cuarentena y además, ¿sabemos si se volverá a reanudarse o si todavía está...? Bueno, yo creo que sí que es verdad que yo creo un poco, porque lo siento así, que el 2021 va a ser más bien un año de transición en el que más o menos iremos adaptando los conciertos e iremos tocando donde nos vayan dejando. Pero bueno, sí que es verdad que me encantaría que todos esos conciertos que estaban planteados en las ciudades que estaban planteadas pues que se llevaran a cabo, lo que pasa que bueno, seguramente tengamos que esperar más de lo que nos gustaría. Pero si llega, que llegue. Cuando llegue, pero que llegue bien, ¿no? Ya. ¿Y te veremos solo en el escenario, en el colisio o veremos alguna sorpresa? Eh... Puede ser que haya alguna sorpresa. Bueno, Dani Fernández ha dicho que va a traer a cuatro invitados. ¿Nos puedes decir si vas a traer alguno o si todavía será sorpresa? Eh... Sí, llevaré algún invitado. Habrá algún invitado. Habrá algún invitado. Y bueno, así mirando un poco al pasado, ¿qué le dirías a ese Álvaro que estaba a punto de subirse al escenario de La Voz? Eh... Que se lo tomara con calma. Que se lo tomara con calma, porque sí que es verdad que ha sido de los momentos en los que más tensión y más nervioso he estado de mi vida prácticamente. Eh... Y eso, que se lo tomara con calma y que lo disfrutase, porque aquello también, pues eso, pasó tan rápido que tampoco lo terminé de disfrutar del todo. Y ¿cambiarías algo de tu camino hasta aquí, viendo hacia atrás todo lo que has pasado? No, la verdad es que no. ¿No? No cambiaría nada. Y bueno, hablando de un próximo disco que probablemente haya tuyo, ¿tendrá alguna colaboración? Puede ser que haya alguna colaboración. Estoy planteándomelo porque, pues bueno, como primer disco no sabía si hacerlo entero solo o meter alguna colaboración. Entonces es algo que de momento estoy meditando. ¿Y qué tal ha sido trabajar con las que has hecho hasta ahora, con Neil y con Freddy Leis? Bueno, la verdad es que eso ha sido maravilloso, ¿no? O sea, son dos personas a las que conozco de hace relativamente poco. Bueno, a Neil le conozco de hace un poco más. Y bueno, simplemente el hecho de compartir determinados momentos y, por supuesto, encima también cantar juntos es algo que a mí profesionalmente me enriquece mucho y que me da mucha vida, ¿no? Porque, pues bueno, el mito este de que, pues entre artistas hay un poco de, bueno, entre artistas yo creo que un poco en el mundo de, en general, hay un poco como entre comillas de falsedad. Yo no lo he sentido así para nada, al contrario, creo que tenemos un grupo muy bueno de amigos y nos queremos mucho y nos respetamos muchísimo. Y bueno, así como para cerrar la entrevista, este espacio me gusta mucho dejarlo. Me gustaría que me dijeras una reflexión, alguna idea tuya acerca de la situación que estamos viviendo. Incluso lo puedes aprovechar para animar a la gente a venir al Inverfest con todas las medidas de seguridad que va a tener y demás. Pues, no sé, yo lo único que diría es que la gente, pues que sea lo más prudente posible en su vida en general y que, por supuesto, se animen a, ya no solamente a venir a mi concierto, sino al resto de conciertos que hay, que va a haber en el Inverfest y que habrá durante este año, porque se ha demostrado que la cultura es súper segura, que somos súper rigurosos con las medidas y que, pues bueno, que la música en directo no tiene que morir nunca y que al final son experiencias que te vas a llevar y momentos que vas a vivir una única vez en tu vida. Y yo creo que mereces la pena solamente por eso. Bueno, pues Álvaro, estamos deseando escucharte en este Inverfest. Muchísimas gracias por este ratito. Gracias a vosotros. Y desde Timejust estamos muy orgullosos de poder estar contigo hoy. Gracias.